Hola que tal, buen día, soy Roberto Barrera de taller de artes Campos Barrera El video de hoy es para todas aquellas personas que preguntaban como iba el proceso de la Virgen Purísima que hemos estado haciendo en estos días y como podrán ver, pues la imagen ya la terminamos así que vamos a hablar un poco sobre el proceso y los detalles que le hicimos en estos últimos días me refiero a estos últimos días para que vean que es un trabajo que hemos estado realizando en la actualidad, hoy es día 7 de febrero del año 2023 y prácticamente en este día estamos terminando esta imagen por fin aquí podemos ver como se está detallando lo que es el decorado de la cenefa y como podrán ver, es un trabajo bastante meticuloso utilizando un pincel fino para hacer los detalles en el delineado de las partes más delicadas esta es la parte de la cenefa que da a los pies en el caso de la túnica, si vemos el color, es un color beige que es el mismo que se utiliza para el decorado de la cenefa aquí también se está delineando un poco el dibujo ahora en este caso para contrastar y que resalte con el dorado un color un poco más oscuro poco a poco y con cuidado se va delineando el dibujo hasta lograr cubrir toda la superficie que se ha decorado en este caso como les comentaba es la cenefa de la parte inferior en la túnica de la imagen en este punto también podemos ver un poco de lo que es la parte de la nube que está cubierta con hoja de plata ya más tarde veremos cómo se ve terminada con un poco de pátina para que no se vea muy blanca se ha terminado ya el decorado y ahora vamos a ver un poco de la imagen completa cómo va luciendo de arriba a abajo ya con los decorados tanto de la cenefa de la túnica como de la cenefa del mato aquí estamos viendo lo que es el encarnado de los pies y la caracterización rubores, sombras, luces para que poco a poco vaya tomando forma y se vaya viendo de manera natural vamos a ver también cómo se le pinta lo que es la cutícula y las uñas para darle una apariencia natural y como ven ahora usamos un pincel mucho mucho más delgadito lógicamente el mismo procedimiento se va a hacer en el otro pie exactamente lo mismo rubores, sombras, luces, uñas, etc ahora iniciamos con el proceso de las manos como ven en este caso pues las manos están separadas y se trabajan por separado de la pieza para que no nos estorben en el caso de que estén muy pegadas al cuerpo esto es con el fin de que toda la pieza esté totalmente cubierta aquí vemos otra toma de la imagen completa un paneo general de arriba a abajo ya vemos cómo los pies ya están terminados y vemos también cómo las manos ya están terminadas todas caracterizadas vemos también la cabeza de la víbora esa aún no está terminada pero más adelante vamos a ver cómo quedó finalmente y ya colocada en la imagen como vemos el detalle de la cenefa inferior y los pies ya van dándole una vista más agradable al total de la imagen ahora vamos a proceder a la colocación de las manos como ven una de ellas ya está colocada ya está cementada y se está colocando la otra buscando la posición correcta como ven poco a poco la imagen ya va tomando forma y se va viendo cada vez más completa finalmente así ya quedaron colocadas las dos manos podemos ver ya nada más al final unos pequeños ajustes de la posición correcta vista desde todas las posiciones para que se vean de una manera natural y que no nos pueda causar en algunos casos se ve un efecto de fractura en la dirección de la mano comparándolo con el codo en esta vista desde abajo pues ya comprobamos la vista general de la pieza quedando pues prácticamente terminada a excepción claro de que el cliente nos diga lo contrario y quiera que se le haga algún cambio aquí podemos ver lo que les comentaba podemos ver ahí un poco de la víbora y ahora vamos a hacer un paneo general de la obra para ver los detalles finales aquí vemos el rostro aquí la vemos completa y vamos haciendo poco a poco un acercamiento por zonas rostro manos cuerpo hasta llegar a los pies el mundo las nubes y ver como quedó finalmente terminada toda la pieza y bueno con esto terminamos ya el video estuvimos recibiendo muchos comentarios del proceso de esta imagen ya que como vieron lo subimos en varias partes estuvimos subiendo varios videos para que fueran viendo el proceso ya que esta es una imagen que hemos estado trabajando en estos últimos días ya les comenté la fecha que estamos terminando 7 de febrero 2023 así que esperamos que les haya gustado este video como siempre pues les pedimos que si les gustó le den like que se suscriban a este canal han estado viendo que hemos estado subiendo videos de otras imágenes imágenes que hemos hecho con anterioridad imágenes que estamos haciendo en la actualidad así que esperamos que nos sigan acompañando denle también a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos y pues esperamos que nos sigan acompañando así como en esta imagen con otras imágenes que seguiremos subiendo durante estos días por lo pronto de mi parte es todo y espero que estén bien que tengan un bonito día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!